¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Madre mía, hacía un montón de tiempo que no subía Dragon Ball Xenoverse 2, pero hoy he llegado para realizaros una serie de un modo de juego que aún no he completado. Estamos a 2020 y no he completado un modo de juego. Me gustaría deciros lo siguiente, ¿vale? Y es que tenéis un evento de Dragon Ball Xenoverse 2 activo. No sé hasta qué día va a estar. Vamos a mirarlo antes de completar... Bueno, vamos a hacer una serie del modo W coliseo. Vamos a ir luchando contra personajes y voy a subir los vídeos aquí en el canal. No obstante, la versión de PC me la podéis ver jugando en Twitch, en el canal de Twitch que la tenéis en la descripción, ¿vale? Este evento finaliza porque si nos da tiempo, a lo mejor mañana nos podemos hacer... Vale, pues perfecto. Nos podemos hacer un directo porque eso termina el día 6. Estamos a 3. Mañana haremos un directo de Xenoverse 2 luchando contra Vegetta Baby en Twitch, a ver si está jugando en cooperativo con toda la gente que esté en PlayStation 4. Y esta noche a las 12 tenéis una cita conmigo en el canal de Twitch que está en la descripción jugando a Legends, ese juego gratis de móvil que estamos jugando cooperativo. Bien, he venido aquí para realizaros el vídeo de hoy. Modo héroe coliseo, ¿vale? Este vídeo va a durar un poquito, así que recomendaría que le diéseis al botón de like. Os voy a enseñar, gracias a Xenover, el equipo que yo llevo para pelear en combates. Ahora este equipo está fallando un poco porque los enemigos son bastante fuertes, tengo que buscar otro. Pero hasta ahora me ha servido muchísimo. Vamos a entrar en el simulador de combate, vamos a abrir la daily y los episodios de Xenoverse 2 de momento van a ir sobre héroe coliseo. Para aprender un poquito más acerca del héroe coliseo, ya que no le hemos dado la caña que le teníamos que dar al mod héroe coliseo. Y sí a los mods, a la historia y demás. Esto es lo que me falta en el Kakarot, entonces esto hay que completarlo, ¿no? Vale, no puedo abrir el inicio de sesión. Hoy vamos a pelear contra un personaje de la lista, ¿vale? Todo esto lo voy a borrar, estoy en busca de Gohan del futuro. Ese estornudo es un like. Ese estornudo es un like y es que me estoy resfriando. ¡Ojo, eh! ¡Anda, suelto por ahí! ¡Coronaviru! ¡Corona, corona, corona, corona! ¡Coronaviru! Que no, hombre, que no. Bien, vamos a enseñaros lo que viene siendo el combate de hoy. Vamos a ver contra quién nos toca luchar y si le dais al botón de like sería la leche. El equipo que vamos a llevar va a ser este, ¿vale? Apuntaros el número de las figuras. Vamos a llevar un Vegeta, Super Saiyan 4, número 337, con las habilidades Ataque Subes y Segundo, más de Hecho Segundo, Defensa Segundo. Esto va a hacer, lo que veáis siempre si segundo y segundo, va a hacer que si atacamos en segundo lugar y perdemos velocidad, ataquemos mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, menos este, que es de velocidad, que es One del Futuro, que ya se me está quedando corto, los demás, mirad el número de ficha, porque los números son diferentes, y mirad el personaje, ¿vale? Este para mí es el mejor Goku Ultra Instinto que hay, no acepto discusión. Tenéis las habilidades también, número 316, número 283, de Vegeta Super Saiyan Blue, y este es el personaje de recambio. Estoy por cambiarlo por uno de velocidad, pero bueno, ya veremos. Super Saiyan Blue, Vegeta, Evolution. Como veis, casi todos, si segundo, menos Trunks, ¿vale? Vamos a enfrentarnos, ahora, jope, me estaba molestando algo. Vamos a enfrentarnos hoy, ¿vale? Al combate de hoy, y el combate que tenemos que hacer hoy, como veis, este equipo me ha funcionado para completar todo esto. Vamos por aquí, o sea, no, por aquí no, perdón. Vamos por aquí. Hoy nos toca enfrentarnos a Trunks. Trunks ya tiene personajes al nivel 99, con lo cual, estos combates suelen ser bastante difíciles. Vamos a ver si lo podemos ganar en este episodio. Dudo que este equipo me aguante para derrotar a Trunks, ¿vale? Nos vamos a enfrentar, por primera vez, a un personaje que tiene todas las fichas al 99. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a enseñaros lo del ataque, si segundo. Vamos a enseñaros mi estrategia. No obstante, X-Nover y yo estamos mirando a ver si podemos buscar otra alternativa, otro equipo, para poder luchar de forma increíble. Todas estas pruebas las podéis ver en los directos de Xenoverse que hago en Twitch, ¿vale? Para poder aprender. Yo, lo que suelo hacer, ¿vale? Tiene personajes de ataque. Yo lo que suelo hacer es ir con Gogeta, ¿vale? Ir con Vegeta, y me la suelo jugar bastante. Y ir en la primera tanda con Goku Ultra Instinto. Con esto yo suelo tener suficiente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si atacamos primero sería genial. Si veo que el combate va mal, lo reiniciamos y cambiamos la estrategia, ¿vale? En un principio, él va a tener más bonus que yo. Me la voy a jugar. Va a salir primero. Si no me mata las fichas, saldré segundo. Y tengo oportunidad de cargarme todas las fichas, ¿vale? Vamos a ver si no me mata Goku. Efectivamente no me lo mata. Vamos a ver si este one no se carga a Vegeta. Se lo ha cargado. Aún hay probabilidades, ¿eh? Aún hay probabilidades de ganar. Ahora atacamos y segundo, ¿vale? Me ha matado un Vegeta que es bastante fuerte. El doble, el doble, el doble. Perfecto, perfecto, perfecto. Se va fuera, se va fuera, se va fuera. Uno a uno, ¿vale? Estos combates ya empiezan a ser difíciles, ¿eh? Uno a uno. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos con Gogeta. Gogeta no va a eliminar a la androida a no ser que haga un doble. A no ser que haga un doble. Si hace un doble a lo mejor se lo carga. No. Vale, nos ha tocado bastante. Uno a uno, ¿vale? Supongo que me sacará el personaje de velocidad. Yo lo que suelo hacer aquí... ¿Vale? Yo lo que suelo hacer aquí... Sé que tenemos bonus y demás. Pero yo el bonus se lo aplico a Gohan. Yo lo que suelo hacer aquí es jugármela. Veis que sabía que iba a sacarme el de ataque. Me la suelo jugar... A ver, en un principio volveremos a salir segundos. Porque tienen muchísima, muchísima velocidad. ¿Vale? Depende de cómo acabemos esta tanda lo vamos a reiniciar el combate. Vale. Vale, Goku ha aguantado. Yo he aguantado. ¿Y este Vegetta me tiene que aguantar? No me ha aguantado. Es que tiene personajes bastante fuertes. Ese Gohan lo tiene muy fuerte. Vamos a ver cómo acabó esta tanda. Vamos a ver cómo acabó esta tanda porque ese personaje de Gohan... Vale. En velocidad... En velocidad hemos ganado. Ese personaje de Gohan está muy chetado, ¿eh? Ese personaje de Gohan está muy chetado y no vamos a intentar... No vamos a poder derrotarlo. Venga, especial. No. Vale. Pues... Uno a uno. Combate bastante delicado. ¿Vale? Este equipo funciona. O sea, puedo aseguraros de que el equipo funciona. Vamos a ir aquí. ¿Vale? Vamos a intentar salir primeros. Aunque dudo que pueda salir primero. Si salgo primero, tengo oportunidad de ganar el combate. Si salgo primero, tengo oportunidad. No. Pues mira, sí. Salgo primero. Salgo primero por nada. Se puede venir la épica, ¿eh? Se puede venir la épica. Este equipo, repito, que funciona. X no ver, ya tenemos que mirar a un equipo nuevo. Vale, el Android está afuera. Perfecto. Me interesaría sacar afuera al personaje que tiene ahí. Perfecto. Le hacemos un definitivo. Perfecto. Y ahora, efectivamente... A ver, hemos estado justos en este combate, ¿vale? Hemos estado justos, pero lo hemos derrotado. No hemos hecho una buena estrategia desde el principio, porque podríamos haber atacado por otras filas. Ese Gohan del futuro que él tenía estaba bastante chetado. Pero este equipo, a mí, de momento, me ha funcionado bien. Como veis, me ha dado un cupón de figuras. Hemos luchado contra Trunks, que es un personaje que realmente... Es fuerte. O sea, este personaje realmente es fuerte. Y en el siguiente episodio vamos a combatir contra Broly. Broly ya va a ser... Ya todos los personajes aquí casi... Broly ya va a ser... Aquí ya bajan el nivel de los personajes de cooler y tal. Pero Broly va a ser también fastidiadillo. Hemos ganado al Trunks del espacio-tiempo, que está muy bien. Y me ha gustado el hecho de poder ganarlo. Pero en el siguiente episodio, si lo apoyáis con unos likes, ganaremos a Broly. Si tenéis estos personajes, os van a ir muy bien. Os van a funcionar genial estos personajes. A mí me funcionan. Ahora me están dando un poco de complicación. Noto que me estoy quedando sin velocidad, pero eso lo podemos arreglar, ¿vale? Eso se puede arreglar. Los personajes sin velocidad se pueden arreglar. Vamos a abrir unos sobres, porque tengo el UR. Y poquito a poco, si descubro otro team, este equipo que habéis visto ahora, hasta el total de estrellas, todas las estrellas, hasta la última fase, os va a servir. Es decir, os va a funcionar 100%. Hacedos caso que os va a funcionar, porque este equipo está muy chetado. A partir del último slot de fases, ahora os lo voy a enseñar, ya empieza a ser la cosa más complicada. No obstante, tenemos personajes para ello y tenemos personajes para poder ganar, ¿vale? El último slot me refiero a esto. Mierda, la historia ya la hemos completado. El último slot me refiero a esto. Para este apartado, las cosas se van a poner más difíciles, obviamente. Y necesitaremos tener otro equipo que vamos a intentar tener. El equipo que yo tengo está virgen, entre comillas. Es decir, no lo tengo todo chetado, no lo tengo todo mejorado. Intento hacerles las mejoras. Como veis, este Gohan tiene 3 de mejora de 10. Este Goku tiene 2. Este Vegeta tiene 3. Es difícil que te toquen esas cartas. Pero si nos van tocando, vamos mejorándolos. Y los personajes tienen, obviamente, pues más velocidad, más ataque, más cositas, ¿no? Este vídeo a mí me ha encantado grabarlo. Me ha encantado estar con ustedes. Ya sabéis que me podéis ver por las noches en el canal de Twitch a las 12 de la noche jugando Dragon Ball Legends. Y si no, por las tardes, me podéis encontrar de vez en cuando haciendo algún directo de Xenoverse 2, de WWE. Os espero mañana con el episodio de WWE 2007 en el canal, como todos los lunes. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta la serie y si queréis que continúe con esto, podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nosotros nos veremos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias, Saiyans, por haberme visto, por haberme escuchado. ¿Y qué os parece si nos vemos en el siguiente combate del modo héroe coliseo? ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!